Cuando veo tu rostro en mi pensamiento Quisiera detener el tiempo un momento Los minutos y las horas no tienen sentido Si no puedo estar un segundo contigo Y no voy a dejar que se me pase la vida Sin decir lo que siento por ti Hoy voy a vivir como si fuera el último día Hoy voy a amar con toda la fuerza de mi vida Hoy voy a decirte todo lo que siento Que eres lo mejor de mi Que te llevo muy adentro Veo a mi alrededor tantos recuerdos Hoy voy a vivir como si fuera el último día